Oh Esto es pa' la fiebre, lo caro, lo prende El fili lo abre, el semo y asciende Botalleo, bro, me rola, tú sí pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la cusa Pero siempre pide que Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le metan el asiento al carro Bien flexible, le pongo a la patada Me pide que ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video